Daba la diana el gallo Pasaba un coche O al centinela Que la guardia terminó La luz temblona De un farol Como un lamento Se apagó Rompió el silencio El bordonear de la guitarra Y por sus cuerdas El dolor pasó llorando Y una voz Que la pena de jarra Tanto destemado Su cruel dolor Yo te bendigo Pese al daño Que me has hecho Aunque otros brazos Te acaricien y te abracen Pues el rencor No ha cabido en el pecho Que un día llenaste De luz y de amar Daba la diana el gallo Como un reproche A la amorosa bendición Ladraba el perro Ladraba el perro Y de un farol ¡Apagó! ¡Apagó! ¡Apagó!